Hola muy buenas a todos y bienvenidos gente a un nuevo vídeo del Fortnite Ha llegado ya la actualización 24.20 con el nuevo evento del ataque a los titanes Y bueno gente como siempre en este vídeo os traigo todas las novedades, todos los cambios que llegan con este nuevo parche Como siempre antes de empezar os dejo rápidamente el código de mi canal que es Rolescondos y SISY Por si alguien quiere comprarse alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite Como por ejemplo las nuevas skins del ataque a los titanes Si el vídeo os ha gustado y os sirve de ayuda a toda la información que os voy a dejar, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno amigos pues llega la actualización 24.20, pesa bastante entre 5.5 GB y 8 GB Dependiendo obviamente de la plataforma en que estéis jugando Pesa bastante porque como os he dicho pues trae todo el tema de la colaboración del evento del ataque a los titanes Que ya pues lo tenemos definitivamente en el juego Así que vamos a empezar hablando como siempre y a mostrar los cambios que tenemos en el mapa de Fortnite Con la llegada de esta nueva actualización que deciros que tenemos pocos cambios Pero algo hay, como veis pues este es el mapa que tenemos actualmente con esta nueva actualización Y una de las novedades que tenemos, o sea una ubicación nueva es la siguiente Tenemos una ubicación secreta del ataque a los titanes, ¿vale? Donde vamos a poder estar encontrando algo relacionado con la familia de Eren Jagger Creo que se encuentra en la ubicación de Plaza Pintoresca Así que este sería el único cambio importante en el mapa Así que ahora pues visto esto vamos a hablar ya sobre el evento este del ataque a los titanes Que por si no lo sabíais pues llegan dos skins Las skins de Levi y Mikasa Ackerman Aparte de la skin de Eren Jagger Que la podemos estar desbloqueando justo en el día de hoy A través de unas misiones que ya tenemos disponibles Bueno pues estas serían las dos nuevas skins Aparte de que estas también traen más cosméticos Mochilas, saladeltas, gestos Pues todo esto ya lo tenéis disponible en la tienda de objetos del Fortnite Cuando entréis en el juego Si os vais en la tienda pues ya veréis toda esta nueva oferta Del ataque a los titanes con Fortnite Diceos que solamente llegan dos skins, ¿eh? Luego tenemos bastantes cositas más Insisto, Eren Jagger ya podremos desbloquearlo Justo en el día de hoy a través de unas misiones que se han activado Pues bueno amigos, aparte de las dos skins estas que estáis viendo Y de la skin de Eren Jagger que la podemos desbloquear Pues en el día de hoy la actualización trae un nuevo objeto del ataque a los titanes Bueno de hecho trae dos objetos Uno de ellos es este de aquí que se llama ODM Jer Y bueno de hecho es el objeto que hemos visto anteriormente en algunos trailers, ¿no? De la temporada donde hemos visto pues los personajes del ataque a los titanes Pegarse en distintas estructuras como lo hacíamos con el gancho, ¿no? Más o menos pues aparte de este objeto También llega un arma nueva Este objeto, esta arma que estáis viendo Como una especie de lanza Que la vamos a poder estar pues lanzando Y estar infligiendo daño a nuestros enemigos Pues es este objeto de aquí que se llama Creo que lanzas truenos O lanzas relámpagos Así que estos dos objetos los tenemos ya disponibles En las partidas de el Fortnite Pronto os traeré un vídeo de cómo conseguir Todos estos nuevos objetos, armas Del ataque a los titanes Pues bueno amigos, esto no es todo porque también llegan unos nuevos cofres del ataque a los titanes Estos que estáis viendo que lo más probable es que tanto el objeto Como el arma que habéis visto anteriormente pues se puedan conseguir a través de estos cofres Habrá que ver dónde se encuentran estos cofres para poder estar agarrando todo esto muy fácilmente También deciros que con las misiones semanales que nos llegan Pues en estas dos próximas semanas Podremos estar desbloqueando estos cosméticos, estas recompensas Gratis del ataque a los titanes, vale? Así que os dejo esta información por aquí Y bueno amigos, deciros que con la llegada de esta actualización Se ha añadido la pistola inteligente Que os comenté hace bastantes días Que bueno, esta pistola tendría que llegar Con esta nueva actualización Definitivamente ha llegado Pero hay un problemita Y es que la pistola inteligente La han pues programado para que se active Para tenerla a partir de la semana que viene Así que tendremos que esperar Pues 7 días para poder utilizar esta pistolita Luego, importante Atentos porque tenemos una nueva versión de la katana Una versión de rareza azul Y bueno, básicamente el daño es el mismo Pero tiene dos usos menos, vale? Pronto quizás añadan una versión un poquito más chetada Una versión legendaria O incluso puede ser que próximamente Añadan una versión épica de la katana Pero de momento tenemos la épica y la azul Bueno, más cambios importantes también Porque han habido algunos cambios respecto a la escopeta mítica Desde el día de hoy, gente La escopeta mítica que podemos encontrar Pues en las cámaras secretas En las bóvedas Pues hace un total de 210 de daño a la cabeza Antes hacía 230 La han bajado un poquito Como también han habido ajustes Para el fusil de asalto de pulsos Este que encontramos en la balsa botín Que está demasiado roto No le han bajado el daño Pero sí que le han bajado el tema de la precisión Que estaba muy, pero que muy roto Así que bueno, un pequeño ajuste Para equilibrar un poquito las partidas, ¿no? Que estaban un poquito rotas con estas dos armas Luego deciros que, bueno Han quitado el portafuerte de los modos de sin construcción Y atentos porque regresan las motos de cross Las mismas que teníamos en la temporada anterior Así que tendremos bastantes vehículos a partir de ahora Bueno amigos, como os he dicho Hoy se activan las misiones de Eren Jagger De hecho ya las tenéis disponibles en el Fortnite Pronto os traeré el vídeo de cómo completar todas las misiones Importante, ha habido una actualización Con el tema de las recompensas de Eren Jagger No hay segunda página Algo que me ha decepcionado bastante Y bueno, como veis Se ha añadido un objeto Que es esta pantalla de carga Pantalla de carga de Fortnite De ataque a los titanes Que bueno, es lo único que han añadido Todo lo demás sigue exactamente igual Bueno amigos, más información Porque pronto se activa el evento nuevo de Coachella Ya os comenté que este se activará el próximo 13 de abril Y se terminará el 23 de abril Van a aparecer pues unas misiones En dos semanitas Vamos a poder estar pues consiguiendo Creo que una pantalla de carga gratis Y alguna posible recompensa más Y aparte pues llegarían nuevas skins de Coachella También nuevos gestos A través de la tienda de objetos del Fortnite próximamente Por aquí estaríais viendo un nuevo personaje NPC Que tenemos disponible a partir de la actualización del día de hoy Y antes de empezar a ver las skins y todas las cositas Pues os dejo por aquí el piquito gratis Si sois suscriptores del pack del club de Fortnite de este mes de abril Este pico os lo darán gratis Ahora pues vamos a ver todas las nuevas skins Todos los cosméticos nuevos que trae esta nueva actualización Obviamente ya habéis visto las cositas del ataque a los titanes Las dos skins Aparte pues las mochilas A la deltas, etc Ahora pues vamos a centrarnos en ver las otras cositas Porque la verdad es que tenemos bastantes nuevas skins Y bastantes gestitos nuevos Atentos Bueno, primero pues vamos a ver rápidamente Las skins de Levi Y de Mikasa Ackerman Que como os he dicho Pues estas traen estilito adicional Les podemos añadir una capita Luego se la podemos quitar Y bueno, la otra igual Ahora os lo voy a mostrar Pero la chica ocurre exactamente lo mismo Bueno, pues aquí estaríais viendo la nueva skin Del nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo Aquí estaríais viendo una nueva skin De un nuevo pack lote Que saldría a través de la tienda de objetos del Fortnite Que viene juntamente con este chico de aquí Aparte de un pico, una pantalla de carga Pero bueno, en fin Que estas dos skins Tanto la del chico como la chica Están rojas Y esta también vienen con este lote Que la verdad es que viene O sea, parece bastante, bastante potente Luego pues tenemos la chica Como os he dicho La de ataque a los titanes Que ocurre exactamente lo mismo que con el chico Le podemos quitar la capa Y luego colocársela Y atentos chavales Vamos a ver esta skin de aquí Bueno, este es el personaje NPC que os he dicho Que próximamente llegaría como nueva skin Del club de Fortnite Creo que del mes de junio Esta skin de aquí Esta chica forma parte de un pack del Fortnite Que incluye mil pavos Y atentos porque aquí estaríais viendo Una nueva skin de la renegada Esta nueva versión Que creo que también llegaría con un lote Con más cositas Y nos quedarían dos skins más por ver Una es esta chica de aquí Y luego este perro Que la verdad es que es bastante graciosito Así que estas serían todas las nuevas skins Que se han añadido con esta nueva actualización Y por aquí os muestro un estilo adicional Para la skin de Panda Que le han quitado la máscara La verdad es que se ve bastante curiosa esta skin Si tenéis ya la skin en el Fortnite En vuestra taquilla Pues cuando entréis Os darán este estilo totalmente gratis Si no tendríais que esperar la tienda Por aquí estaríais viendo Gestitos, bailes Que tienen que llegar en la tienda Chavales, en los próximos días Algunos de ellos son bailes Gestos del ataque a los titanes Que ya los tenemos disponibles en la tienda Como por ejemplo este de aquí Los que corren Pues básicamente son Los gestos del ataque a los titanes Luego por aquí tenemos Un gestito de los corazones Bueno, este corazón roto Que lo juntamos Y luego un gestito Que viene incorporado Con la skin del perro Que la verdad es que está Bastante guapo Aparece una ardillita Este gesto de aquí Y bueno amigos Hay cositas encriptadas Habrá que esperar unos cuantos días Para que se desencripten Y ver que cositas nos tienen Pues preparados Los del Fortnite ¿No? Alguna sorpresita Tendremos en los próximos días Así que nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Desear así dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Muchísimas gracias a todos Y como siempre Pronto tendréis todos los vídeos En el canal Un saludito Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!